Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá les traigo unos amplificadores aquí montados con un TDA 2002 Esta es la disposición del TDA 2002 Tiene la entrada, la realimentación, el negativo, la realimentación de salida y el positivo, vienen normalmente así, con 5 pines y armado varios, antes lo armaba así, directamente apoyado con el circuito Después los armé de otra manera, le he colocado un disipador y los agarro directamente al chasis de lo que vayamos a colocar, en este caso un vehículo, porque estos son de 12 volt y son, en este caso es mono, para amplificar estéreo hay que poner dos canales Vamos a probarlo ahora, le he conectado un parlante de 4 ohm Vamos a probarlo A ver, vamos a ver si encontramos algún tema libre de copyright Después voy a tener que poner en la descripción A ver... Bueno, tenemos sonando Bueno, ahí está sonando Realmente suenan bastante bien y son muy... Bueno... Son muy confiables estos amplificadores con el TDA 2002 Realmente es un clásico de la electrónica Vamos a desconectarlo Así muestra un poco como lo monté Como dije, monté un disipador de computadora Le hice un agujero Y lo monté ahí con pasta térmica Este me quedó así el circuito O si no, también lo podemos montar así Con la técnica de cortado Este está hecho con ácido Y este con una técnica de cortado Lo que hice fue cortarlo, separar las pistas Y el disipador es más grande porque este estaba encerrado en una cápsula Y este es más chico porque va sobre un chasis metálico Tiene más disipación térmica Este amplificador es con una fuente de 12 volt 3 amperas andan perfectamente Le he puesto bornera Y el circuito es más o menos así Acá les voy a mostrar un poco como es el circuito Tenemos el integrado que tiene la pata La pata 1 va con un capacitor de 2.2 microfaradio Puede ser de 10, puede ser de 22 Depende del sonido también que queramos, ¿no? Lo que queramos filtrar Tiene un capacitor de realimentación que está acá De 4.70 Este es de 4.70 No sé si alcanza a ver ahí 4.70 Con una resistencia Los dos capacitors chiquitos Y acá tiene un capacitor de 1000 Para filtrar la fuente Este es de 1000 La fuente está acá 1000 por 25 No sé si le alcanzan a ver 1000 microfaradios por 25 volt Porque como dijimos en un video anterior Normalmente estos trabajan hasta... Bueno, no me acuerdo de detalle Pero trabajan un poquito más de 12 Porque creo que trabajan hasta 14 Parece que sería conveniente Hacerle un regulador de voltaje Para que no se quemen Y los altavos son altavos de coche Bueno, vamos a tapar la marca Igual son de muy buena calidad De esta marca son de 4 Ohm Viene para autos y demás Y en este caso he conectado uno Para hacerlo estéreo Montamos dos módulos Y acá le he puesto una ficha Para conectarlo, ¿no? Con el cable En realidad Si quisiéramos Podríamos poner un potenciómetro acá Y el potenciómetro No, mientras los potenciómetros vienen Viene el potenciómetro Podría ser uno de 100K Viene con tres patas Una pata va al chasis A GND La del medio La del medio va a la entrada Con el capacitor De 2.2 A la pata 1 El TDA Como vemos acá Y en el otro Tenemos la entrada Con el GND El IN Entonces Este es un potenciómetro tipo lineal O sea, cuando lo giremos El potenciómetro va a tener Menos resistencia O menos Y vamos a controlar el volumen En este caso el volumen se controla Desde el dispositivo Bueno Un saludo grande Espero que les haya gustado este video Estos son amplificadores básicos También tengo montado Con TDA 2005 Que se lo voy a mostrar Que a mí me gusta más TDA 2005 Porque es estéreo Se lo voy a mostrar en otro video Un saludo grande Bye bye